Marte ha renacido en la mente humana con cada impulso exploratorio. Convertido ya entrado el siglo XXI en el objetivo central de la exploración planetaria. Estamos en la antesala de un programa de misiones que seguirán el rastro del agua y la posible vida pasada o presente en Marte. Todo empieza aquí. En toda la inmensidad del espacio no existe otro lugar que desarrolle más nuestra imaginación, ni que pueda descubrir el misterio de nuestra existencia que el planeta rojo. Este es un momento emocionante para los pioneros de la exploración de Marte. Y la memoria del futuro es suya. Porque hoy se escriben las primeras páginas de la historia del futuro de Marte. Una ecuación sencilla. Agua igual a vida. Amanece en millones de mundos en el brazo de Orión de la Vía Láctea. Y no sabemos aún si hay alguien más que no contemple. ¿Hay vida en el universo? No es necesario buscar la respuesta en una galaxia muy, muy lejana. Puede estar tan cerca como el planeta Marte. Encontrar vida cerca de nosotros tendrá profundas implicaciones sobre cuál es nuestro lugar en este universo gigante, en el que ya no estaremos solos. En este documental, abriremos las puertas, aunque sea solo un poco, a la realidad científica de la exploración de Marte. Y al hacerlo, explicaremos una extraordinaria historia de detectives y daremos cuerpo a nuestra última visión de un sueño. La exploración del sistema solar es el sueño más hermoso que podemos ofrecer a la gente. Todo empieza en un punto que, visto desde la Tierra, brilla como un ascoa de color rojo anaranjado en el firmamento nocturno. Marte, el planeta rojo, ha sido un mundo terrible y misterioso durante milenios para las civilizaciones humanas. Pero tras siglos en los que Marte fue un mundo imaginado, aquí está hoy el Marte de los enormes volcanes, de los cañones gigantes y de los misteriosos cauces secos, algunos muy antiguos. Otros que podrían haberse formado ayer mismo. Sin embargo, hoy en día hemos encontrado agua en Marte, sobre todo en las regiones polares. Y también tres volcanes de más de 15.000 metros y un volcán de 27 kilómetros de altura. Este es el Olympus Mons. Es el mayor volcán del sistema solar, aunque está inactivo hace miles de años. En su interior cabría tres veces el monte Everest y en su cumbre la temperatura oscila entre 5 y menos 110 grados centígrados. Un giro a bajo nivel para situarnos a la vista de los tres volcanes gigantes de la cadena Tarsis. Ganamos altura para ver que están todos incluidos en una superestructura mayor. Este es el gran complejo magmático de Tarsis, a través del mapa topográfico de la Mars Glover Surveyor. Varios kilómetros de altura separan las zonas altas, en blanco y rojo, de las profundas cuencas, en azul, que contuvieron agua. Será en lugares como la cuenca de Tarsis, una gran depresión del tamaño de Europa que contenía agua. Sabemos que Marte y también Tarsis tuvieron agua en el pasado. Pero, ¿qué ha ocurrido con el agua? Un asombroso viaje tridimensional a través del tiempo, emitido por primera vez en televisión, procura ilustrar de dónde vino el agua en el Marte temprano, a dónde fue cuando desapareció de la superficie y dónde puede estar oculta hoy. Hoy, entrado el siglo XXI, el interés por buscar vida ha pasado a ser el objetivo final. Se cumple una ecuación sencilla. Agua es igual a vida. Mientras, en nuestro planeta, los descubrimientos de vida en condiciones que creíamos imposibles empiezan a revelar una conexión profunda. Si la vida se abre paso en condiciones extremas en la Tierra, ¿por qué no en otros mundos? Ahora sabemos que los organismos pueden existir casi en cualquier lugar donde haya energía disponible. Seguir la pista del agua para hallar indicios de vida. Ese es el objetivo de la mayor concentración de misiones de la historia al planeta rojo. El presente de esta oleada de misiones son el Mars Express de la Agencia Espacial Europea y la misión de los rovers para la exploración de Marte de la NASA. Hoy, en los Estados Unidos y en Europa, existe un extenso programa de cooperación, misión tras misión tras misión, para darnos una imagen compuesta de Marte, que permitirá que en el 2020 la humanidad comprenda el planeta tan bien como la Tierra. Ha escrito bestsellers de ciencia ficción con Arthur Clarke. Trabajó con Carl Sagan en el diseño y realización de la serie televisiva Cosmos. Pero también es el jefe de ingenieros de las misiones planetarias del legendario Jet Propulsion Laboratory en California. Tengo un trabajo absolutamente perfecto. Mi trabajo consiste en asegurar que cualquier cosa que va a otro planeta funcione correctamente y que la ciencia y la ingeniería estén equilibradas. Y es que si hay un lugar de la Tierra implicado a fondo en las misiones a los planetas, ese es el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Si exceptuamos las misiones rusas y la actual misión europea Mars Express, desde el JPL se han diseñado y dirigido todas las misiones a los planetas del Sistema Solar. Este es un tiempo emocionante para los exploradores del planeta rojo. Porque Marte está hoy en el centro de la diana de la exploración planetaria, como ya lo estuvo a finales del siglo XIX. En el siglo XIX, los seres humanos empezaron a preguntarse qué había allá arriba, qué nos dicen los planetas. ¿Estábamos solos? ¿Había otros seres en algún lugar? Y naturalmente, a causa de la herencia en la sociedad judeo-cristiana, la mayoría de la gente quería creer que había otros seres humanos, o al menos criaturas similares a los seres humanos que vivían en otros. Investigando Marte desde la Tierra. Análogos terrestres del relieve marciano. ¡Suscríbete al canal! Una nouvelle vague recorre nuestra visión del planeta rojo. La base de esta nueva ola es reconsiderar la geología de la Tierra para entender mejor la geología de Marte. Buscar en el medio ambiente de la Tierra lugares donde existen condiciones análogas a las de Marte. Una de las cosas que hacemos al estudiar Marte es mirar a la Tierra para encontrar áreas que sean similares al planeta rojo, y así poder entender mejor los datos que nos llegan de allí. Es una cuestión esencial, ya que podemos estudiar y comprender Marte mucho mejor si lo comparamos con el relieve terrestre. Cuanto más sepamos sobre la Tierra, mejor entenderemos Marte. Una idea que ha traído a científicos planetarios de todo el mundo a la isla de Sicilia, convocados por la Agencia Espacial Italiana y la Escuela Internacional de Investigación en Ciencias Planetarias, o IRSPS. En el nombre de la escuela figura la palabra internacional, porque creemos que no podemos separar diferentes países cuando se trata de los planetas. Todos trabajamos en los planetas. Sería muy estúpido decir, vale, esto es italiano, esto es español, o catalán, o lo que sea. Somos internacionales. Intentamos atraer a gente de todo el mundo. Estos son los dominios del Etna. Elevándose por encima de los 3.300 metros de altura, el Etna es el mayor volcán activo de Europa. Domina el nordeste de Sicilia y está presente en todas las culturas que colonizaron la mayor isla del Mediterráneo. Siempre humeante, el Etna ha incrementado su actividad en los últimos 50 años. La importante erupción de 2001 emitió una columna de humo que se dirigió hacia Libia y alcanzó el Sáhara. Nuestro viaje de circunvalación al Etna discurre entre suaves colinas, campos de trigo y numerosos signos de la interacción entre el magma y el agua. Lo que podemos ver aquí es una muestra de roca volcánica que entró en erupción bajo el mar. Al tomar contacto con el agua, solidificó, transformándose en esta roca análoga a otras de Marte que llamamos polagonitas. Podemos observar esto con claridad en este estrato visiblemente diferenciado por su color oscuro debajo y mucho más claro encima. Fue el encuentro catastrófico entre un río y una colada de lava tras una de las erupciones del Etna. En este área de aquí tenemos una buena muestra de la interacción entre lavas y agua, la hidroclástica. Y también tenemos el monte Etna que es un gran volcán que ha tenido episodios de actividad. Esperamos hallar lo mismo en Marte. Conforme ascendemos, el gran volcán nos muestra su cara más hermosa. Nuestro destino es la pendiente sur del monte Etna, a 1.800 metros de altitud. Una de las misiones más espectaculares que la lanzadera espacial ha realizado en la observación de nuestro planeta fue la confección de mapas topográficos de su superficie. Aquí tenemos una imagen que representa la topografía o las tres dimensiones del nordeste de Sicilia, en la que en el centro se puede apreciar con claridad el monte Etna. Lo interesante de ella es cómo revela el enorme tamaño y altura del volcán y su forma tridimensional. Los datos que obtuvimos para hacer este mapa se consiguieron gracias a una misión del transbordador espacial en febrero de 2000. Usamos dos antenas de radar que tomaron las imágenes al mismo tiempo. A partir de ellas pudimos construir las tres dimensiones en un proceso idéntico al que realizan nuestros ojos. Las coladas de lava de distintas erupciones se superponen unas a otras en las estribaciones de la cara sur. Los campos de lava con vegetación que se remontan a la erupción de 1610 contrastan fuertemente con las negras coladas de lava de 1985. El sol se pone majestuoso cuando descendemos de la montaña mientras la visión de esta casa sepultada por la lava parece anticipar lo que nos espera en nuestra próxima ascensión. Estas impresionantes vistas de satélite muestran la evolución de la columna y las fisuras durante julio y agosto de 2001. durante los seis días siguientes se formó en este lugar un cono volcánico de 100 metros. Viento y ceniza negra. Al día siguiente el Etna nos recibe con un viento furioso y un cielo negro. Nuestro objetivo es el cono Tassiev es decir el cono de ceniza que formó la erupción del verano de 2001 a 2.800 metros. La altitud la pendiente todos se alían con la furia del viento que estrella en nuestros rostros azotes de finísima ceniza volcánica. Por fin podemos asomarnos al interior del cráter. Viento y polvo rojo. Su color rojo sangre y su trayectoria errática por el firmamento llevó a los antiguos a relacionar Marte con la guerra y el caos. Pero ¿a qué debe Marte su color? El polvo en suspensión es un fenómeno mucho más usual en Marte que en la Tierra y a este fenómeno debe el planeta una de sus más llamativas características el color del cielo. El cielo de Marte es rojo no azul como en la Tierra debido al polvo suspendido en el aire. En el pasado nos resultaba difícil comprender cómo se elevaba el polvo de la superficie y se deslizaba al aire. Cualquier ligera brisa que sople a lo largo de la superficie produce un efecto ondulante. El aire cercano a ella se agita y si hay algún tipo de convección se convertirá en dos remolinos de vórtices de giro opuestos. Los remolinos marcianos o dust devils son un fenómeno muy común en la superficie de Marte. Los remolinos marcianos similares a los tornados terrestres son enormes columnas de polvo. Los que hemos estudiado tienen un promedio de unos 3 kilómetros de altura y hemos podido observar uno de 9,6 kilómetros que es el mayor que hemos visto. En la cima del Etna el viento y la ceniza negra casi estropean la cámara en apenas unos minutos. En Marte a pesar de que la atmósfera es 100 veces más tenue que en la Tierra el viento y el polvo rojo pueden ser una amenaza mucho más letal. Los dust devils pueden suponer un riesgo considerable para las futuras exploraciones. Si tenemos un robot en la superficie y se acerca uno de estos remolinos a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora puede suponer una seria amenaza para él. El remolino es capaz de volcar un lander o vehículo de superficie. Podrían suponer un riesgo para el traje espacial de cualquier astronauta en tránsito por la superficie. Atrapado en medio de una de estas tormentas de polvo el visor del casco podría congelarse en unos pocos segundos. Resultaría imposible ver hacia dónde dar el próximo paso. ¿Cuál fue el clima antiguo de Marte? ¿Tuvo realmente Marte un clima más húmedo y cálido? ¿Llovía en Marte? La respuesta es para muchos crucial. Porque la lluvia implica un clima más cálido donde el agua podría fluir o estancarse durante largos periodos dando lugar a un ciclo del agua persistente para que se desarrollara la vida. Se han descubierto áreas identificadas con líneas de antiguas orillas lo que sugiere que durante un periodo significativo de tiempo Marte tuvo océanos y lagos. Marte debió empezar como un lugar cálido y rebosante de agua líquida. Con la desaparición del agua quizás se fosilizó también una pista para resolver el misterio de la vida en el planeta. Aunque puede que la evidencia de ello esté ya entre nosotros. hace quizá 3.600 millones de años una corriente que circulaba por las grietas en el interior de Marte depositó en ellas algunos carbonatos. Hace 16 millones de años un inmenso asteroide con una fuerza explosiva de 100.000 bombas de hidrógeno se estrelló en su superficie. Una enorme porción del planeta acabó saliendo al espacio llevando en su interior la roca fosilizada. Cuando en la edad de piedra los humanos empezaban a cultivar la tierra la roca impactó contra nuestro planeta y durante 13.000 años permaneció enterrada en la Antártida. Quizá el más interesante de todos los meteoritos marcianos es el llamado Alan Hill 84001 hallado en 1984 motivo por el que se designa con el 84. Este meteorito se hizo famoso en 1996 cuando se publicó un estudio de Mackay, Gibson, Thomas y otros sugiriendo que había cuatro series de pruebas que de hecho indicaban que este contenía evidencias de vida primigenia en Marte. ¿Eran indicios de vida? Un grupo de científicos dijo claro que sí otro grupo de científicos claro que no no lo sabremos seguro hasta que regresemos y lo averigüemos. Pero siete años después del anuncio de la NASA ¿cuál es el punto de vista mayoritario de la comunidad científica? Exceptuando un pequeño grupo la opinión de todos los científicos que conozco y que han observado este meteorito así como la mía propia es que las pruebas de vida en él no son concluyentes. Por ello no creemos que represente un ejemplo de vida primitiva en Marte. Respecto a la posible vida en el meteorito Alan Hills 84001 son muchos los que hoy mantienen un sano escepticismo y es que el escepticismo es la castidad del intelecto y es una torpeza entregarlo demasiado pronto o al primero que se nos presenta. Hechos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias y es que en los debates sobre vida más allá de la tierra lo que importa son precisamente las pruebas. Lo que sí ha hecho es estimular a la comunidad científica de la cual soy miembro a estudiar cuál es la apariencia de la vida a pequeña escala en la roca. puede que las evidencias de vida en el meteorito marciano no sean concluyentes. Sin duda ha galvanizado a la comunidad biológica para buscar activamente toda clase de posibles lugares donde pudiera haber vida. De alguna forma ha cambiado lo que iremos a descubrir a Marte cuando finalmente vayamos. Será una misión en busca de vestigios de vida. Pero, ¿cómo se pone en marcha una misión exobiológica? Si se tiene la intención de poner en marcha una misión destinada a buscar vestigios de vida la primera pregunta que debe uno hacerse es ¿qué es la vida? Sobre todo en términos de la misión. Hay algunas definiciones muy imaginativas sobre lo que es nuestra vida relacionadas con la evolución darwiniana. La reproducción o la capacidad de intercambiar material genético. Todas estas definiciones son muy difíciles de verificar en un experimento en Marte. Así que hemos adoptado una definición práctica y fácilmente comprobable. En la vida que conocemos la terrestre la vida equivale a células. Si en Marte podemos encontrar células vivas o vestigios o vestigios de células fosilizadas en el pasado de Marte habremos cumplido nuestro objetivo establecer si hay o no hay vida. Pero con una superficie igual a la de los continentes de la Tierra hallar vestigios de vida en Marte será buscar una aguja en un pajar y primero habrá que encontrar el pajar. Respecto a la búsqueda de vida y el estudio de formas de vida más allá de aquí por lo que sabemos hoy en día este planeta y todo el sistema solar se rige por una simple ecuación agua es igual a vida. Hay dos cosas que podemos hacer para maximizar las posibilidades de que esto ocurra. Una consiste en ir a lugares donde sabemos que ahora hay agua. que lo Otra cosa que podemos hacer para encontrar vestigios de vida pasada es ir a lugares donde hubo agua. Esto es fácil de determinar, ya que en Marte hay enormes sistemas de canales. Pero nosotros, ¿tenemos algo que ver con la vida en Marte y en el universo la respuesta puede hallarse en la lluvia cósmica de pequeños cometas que llevan agua y material orgánico de otros mundos? Cuando los meteoritos dejaron su huella en los acontecimientos terrestres, también pudieron dejar la semilla de la vida. Cuando un cometa entra en la atmósfera de la Tierra y se incendia, el planeta queda sembrado de sus restos. Ese material del centro del meteorito es arrastrado por el viento y al final cae en nuestros océanos. Lo que hacemos es investigar moléculas orgánicas como hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminoácidos. Sometemos esas moléculas orgánicas a todo tipo de experimentos que reproduzcan las condiciones de Marte para ver cómo se comportan. Por ahora, solo estoy investigando orgánicos que representan la base de la vida. Aún no quiero dar ninguna conclusión sobre si hay vida en Marte o no. Encontrar vida en Marte sería fantástico. ¿Dónde está el agua de Marte? La perspectiva humana sobre Marte ha cambiado mucho en los últimos siglos. Pero de algún modo siempre se ha centrado en el agua. Siglo XVIII. William Herschel observa cambios estacionales en los polos de Marte. Siglo XIX. Giovanni Schiaparelli detecta líneas en forma de canal o canali. Siglo XX. Percival Lowell va más allá y ve vastas redes de canales que llevan agua de los polos al ecuador. 1898. En la Guerra de los Mundos, H. G. Wells describe intelectos enormes y despiadados que miran con envidia las azules aguas de la Tierra. 1907. Más escéptico, Alfred Russell Wallace describe un lugar gélido con hielos perpetuos. 1930. Por el contrario, en el Marte novelado de Edgar Rice Burroughs fluyen de forma muy convincente aguas vivificantes. 1964. El Mariner IV fotografía un desierto con cráteres y el mundo sufre una gran decepción. 1972. El Mariner IX revela un nuevo Marte en el que el agua había circulado realmente alguna vez. Pero, ¿qué papel jugó el agua en la evolución de Marte? El papel del agua es un tema fundamental por el impacto que supone en la evolución de la superficie y sus implicaciones sobre la vida en el planeta rojo. La historia del agua es para mí el misterio sin resolver más profundo de Marte. El registro geológico sugiere que el agua fluyó hace tiempo en Marte. Después algo cambió y la superficie se tornó desértica. Pero, ¿dónde fue a parar el agua? Marte debería tener una gran cantidad de agua, siguiendo los modelos geoquímicos de la formación primitiva del planeta. Cuando observamos la superficie, vemos que hay agua atrapada en los casquetes polares. No hay mucha, ya que, en general, la superficie de Marte es muy árida. Es una gran pregunta y, naturalmente, el kit de la cuestión está en determinar dónde ha ido el agua. Una parte de la respuesta al enigma nos la proporcionó en 2001 la misión Mars Odyssey de la NASA. El Mars Odyssey ha medido los rayos gamma emitidos por el hidrógeno y la presencia de hidrógeno implica que hay hielo de H2O en el subsuelo. La nave podía medir el volumen de agua hasta un metro por debajo de la superficie y halló una gran cantidad cerca de las regiones polares. En el mapa confeccionado por la Mars Odyssey, el azul oscuro representa el hielo de agua hallado en una enorme extensión cercana al polo sur. No sabemos a qué nivel de profundidad llega el hielo, ya que no podemos medirlo más allá de un metro. Sin embargo, haber encontrado grandes cantidades en la superficie significa que, probablemente, haya una cantidad de hielo considerable en el suelo de la corteza marciana. 3.800 millones de años de evolución geológica de Marte. Para explorar a más profundidad en la capa de hielo, tendremos que esperar los datos de las naves en tránsito hacia Marte. Mientras tanto, pistas sobre dónde puede ocultarse hoy el agua llegan por otra vía. Una nueva animación de la compleja evolución geológica de Marte revela la evidencia de un enorme y antiguo depósito de agua. Partiendo de los datos actuales sobre la geología y la topografía de Tarsis, Un equipo de investigadores liderados por James Dome, que es el que realizó la animación, rebobinaron el reloj de la actividad geológica 3.800 millones de años. Tarsis era una gran fuente de calor. Un motor caliente extremadamente longevo, persistente durante quizá más de 3.000 millones de años. Los colores representan altitud, los afilados picos se muestran en amarillo, las regiones elevadas en marrón y en azul las zonas más bajas. Así que tenemos esta fuente de calor con grandes volcanes escudo, mesetas elevadas y grandes sistemas de cañones, pero que también tiene profundas cuencas que podrían haber contenido agua. Hemos congelado la película en cuatro de sus fotogramas principales para entender mejor los cambios que se producen. El escenario 1 representa Marte hace más de 3.500 millones de años. Muestra la enorme ampolla volcánica de Tarsis antes de que la presión del magma eleve el terreno miles de metros. Apenas un puñado de montañas y cerros rodean la cuenca de Tarsis, que debió haber contenido enormes cantidades de agua. El escenario 3 se produce a principios del espérico. Después de la elevación, hace menos de 3.500 millones de años, el gran cañón de Valis Marineris empieza a mostrarse. La cuenca central de Tarsis, llamada Taumasia Plateau, se eleva. El escenario 5 ilustra el Marte actual. El fotograma muestra la topografía marciana exagerada. La cuenca central de Tarsis, que debería aún contener un acuífero, ha surgido y posiblemente ha forzado al agua a salir. A pesar de nuestro entusiasmo, James Dole y su equipo dejan muy claro que consideran la animación una hipótesis de trabajo ilustrada que puede ser mejorada al tiempo que crece nuestra comprensión de Marte. Sao la final de la Tarsis, que debería haber instruès en el C가지고 del fim de la Tarsis, el Festival PilMe, y sin parar de Tomate y su equipo de gewid Brande. Y es muy Terminante... Estamos en octubre de 2002. El Etna acaba de entrar de nuevo en erupción. Dos semanas antes, subimos casi hasta la cima del volcán a la planicie llamada Piano de la Concaza, a 2.800 metros de altitud, un paraje muy frío y ventoso. Los robots e instrumentos para la exploración de Marte serán sometidos aquí a una dura prueba. Pero, ¿por qué un campo de pruebas tan difícil? El Etna es una localización excelente, ideal por su gran parecido a los terrenos marcianos próximos a los grandes volcanes. Así que ahora, ¿dónde estamos? Estamos en un gran momento de la exploración de Marte. La mayor flota de naves jamás enviada a planeta alguno, viaja en estos momentos hacia Marte. Sin embargo, un renovado sentimiento de respeto por el planeta ha sustituido el entusiasmo de pasadas misiones. En él influye saber que de las 30 primeras misiones al planeta rojo, 21 han fracasado y que de los 12 intentos de aterrizaje, solo 4 tuvieron éxito. Una cosa que sí sabemos sobre el espacio, es que estudiarlo es difícil. Quizá recordáis el famoso discurso de John Kennedy, en el que decía, queremos ir a la Luna al final de la década. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Nave en tránsito. El expreso de Marte. Para John Nori, y para científicos de toda Europa, el desafío está hoy en tránsito al planeta rojo. Se trata de la primera misión a Marte de la Agencia Espacial Europea, el Mars Express. El Mars Express estudiará la atmósfera, la geología y la estructura del planeta. Pero su equipo y misión principal es la de encontrar rastros de agua en el subsuelo y la superficie de Marte. El Mars Express nos permitirá mirar debajo de la superficie a una profundidad de varios kilómetros. Si hay agua, agua helada, depósitos de hielo o capas de hielo, seremos capaces de detectarlo. La nave son en realidad dos, un orbitador y una sonda que debe aterrizar en la superficie y desplegar sus sensores. Es la Beagle 2, que aparte de fotografiar su entorno, analizará las rocas y el suelo empleando su brazo robotizado en busca de materia orgánica, agua y minerales. Beagle realizará un análisis preliminar geológico, mineralógico y geoquímico, además de los requeridos para detectar posibles formas de vida. Las imágenes de alta resolución de la Mars Global Surveyor han revelado un Marte de belleza jamás soñada, con alguno de los parajes más extraños y maravillosos del sistema solar. Cerca del polo sur, el viento y el clima esculpen el hielo, dándole formas jamás vistas en otros mundos. Nuevos y fascinantes paisajes intrigan a los científicos. Curiosas terrazas de capas de hielo, con distintas cantidades de polvo o cenizas volcánicas mezcladas en él. Podrían contener evidencias del clima marciano, como ocurre con los anillos de los árboles. Zonas barrancosas con evidencias de erosión reciente por agua líquida. La sonda ha descubierto más de 200 lugares cuyas paredes arañadas por torrenteras parecen tan jóvenes que podrían haberse formado ayer mismo. El orbitador del Mars Express cuenta con una cámara estéreo de alta resolución mejorada. La gran novedad en el Mars Express consiste en que habrá una gran imagen y en el interior, sabiendo las coordenadas exactas, tendremos la imagen de alta resolución. Por consiguiente, podremos hacer correlaciones entre la estructura geológica o morfológica a gran escala y la estructura morfológica a pequeña escala, algo sumamente importante. Lograremos abarcar completamente la superficie del planeta y comprender su composición mineralógica, detectar la composición de la atmósfera y su interacción con el suelo. Tres instrumentos serán los que nos proporcionarán los nuevos datos. La cámara estéreo de alta resolución, el Marsis o radar para la penetración del suelo y el sensor Omega. Estos tres instrumentos nos proporcionarán el primer conjunto de datos geocientíficos del planeta. Esto significa que tendremos un gran conjunto de información muchísimo mejor que el de cualquier otra misión que haya viajado a Marte. Si hay un lugar en Europa en el que se esperan con impaciencia esos datos, ese es la Escuela Internacional de Investigación en Ciencias Planetarias. Lo que estamos haciendo ahora es intentar aprovechar al máximo la misión europea Mars Express. Es una gran oportunidad para la comunidad científica europea. Nuestro objetivo es el análisis y procesado de los datos geocientíficos del Mars Express. Naves en tránsito, Spirit y Opportunity. La NASA vuelve a la superficie de Marte no con uno, sino con dos vehículos todoterreno. Bautizados Spirit y Opportunity, ambos robots son geólogos teledirigidos muy capaces, equipados para literalmente perseguir el agua. Disponemos de una cámara panorámica, el espectrómetro de emisiones térmicas y un equipo de abrasión de rocas en la parte baja. Es capaz de raspar el exterior de las rocas para atravesar la capa de desgaste y ver la superficie original. Otro instrumento es un microscopio que nos proporciona una visión muy detallada de las texturas de las rocas. Hay un par de instrumentos más. Un espectrómetro de rayos X, además de un Mossauer, que nos dará información sobre la mineralogía de hierro. Un equipo de dispositivos que nos permitirá posarnos en la superficie y aprender algo sobre el papel que jugó el agua. Pero poco podrán descubrir los rovers sobre la historia del agua si los enviamos al lugar equivocado. La elección del lugar donde aterrizar es crítica. También ilustra un enconado debate. ¿Seguridad? Debemos asegurarnos que los dos aterricen de forma segura. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien los emplazamientos y analizar los riesgos potenciales que puedan surgir. O ciencia. En segundo lugar, debemos ocuparnos de la ciencia del emplazamiento. Aparece solo en segundo lugar porque si no se aterriza de forma segura, no habrá ni una cosa ni otra. La ciencia está un poco por debajo de la seguridad. Por fin, tras años de debate y decenas de emplazamientos considerados, Spirit y Opportunity aterrizarán en dos lugares próximos al ecuador de Marte, pero situados en caras opuestas del planeta. Este es el cráter Gusev, el lugar donde aterrizará el Spirit. Y aquí vemos Planum Meridiani, donde debe posarse Opportunity. El Beagle II del Mars Express descenderá en Isidia Planitia. Los rovers recorrerán hasta un kilómetro de distancia de donde aterrizaron, cada uno durante un periodo de 90 a 100 días. Esta es una era completamente nueva para la exploración de Marte. Tenemos literalmente a un geólogo de campo en la superficie que se puede mover. No está confinado en un solo emplazamiento. Y creo que esto es lo realmente emocionante, la combinación de movilidad y ciencia que nos permitirá dar el próximo paso en nuestra comprensión de Marte. Historias del futuro de Marte. Los ambiciosos planes de la NASA para el futuro de Marte aprovecharán sin pausa cada nueva oportunidad. 2005. Una gran misión orbital. 2007. Misión de objetivo científico. Por una vez son los científicos y no los ingenieros quienes deciden lo que es prioritario. Hay diversas opciones en liza. Podría ser un orbitador. Quizá un pequeño lander. Puede que sea un aeroplano o un planeador. La competición está en marcha. 2009. Regreso a la superficie con un rover impulsado por energía nuclear. Permanecerá allí mil días y recorrerá casi toda la superficie de Marte. Y esta misión nos llevará al objetivo final de todo el programa. Consiste en lo que todos los científicos me piden con insistencia. Debes traer una muestra de Marte y dejar que la analicemos en nuestros laboratorios. Será entonces cuando pintaremos el retrato de Marte. Europa saluda al nuevo milenio con un programa de misiones cuyo objetivo final consiste en enviar a uno o más europeos a Marte en torno al 2030. Es el programa Aurora. La primera será una misión exobiológica. ExoMars explorará la superficie marciana con un gran conjunto de instrumentos, buscando agua y rastros de microorganismos. El siguiente objetivo pasa por aprender a realizar tres operaciones esenciales en la misión tripulada. El aterrizaje suave. El aterrizaje de precisión y el retorno. Despegue, rodeo por la órbita de Marte y reentrada en la atmósfera terrestre. Hay una misión que aúna estos tres elementos. Es tan compleja que necesitará cinco tipos de nave espacial. Es la misión para el retorno de muestras. Tecnológicamente imprescindible, su interés científico es incluso mayor. Es una misión humana a Marte en miniatura. Todos los elementos están presentes. Al mismo tiempo, traer rocas marcianas de vuelta será la mayor recompensa que podemos dar a la comunidad planetaria de la Tierra. Los astronautas que exploren Marte podrían descubrir otro misterio enterrado en su superficie. Como un mensaje en una botella lanzado al mar del espacio, un disco compacto viajó y se estrelló con la sonda rusa Mars 96, enterrándose en la superficie de Marte. Contenía un mensaje a los futuros habitantes del planeta. Me llamo Carl Sagan. Quizá estén ustedes en Marte, gracias a la magnífica ciencia y a las puertas maravillosas que se abrieron en nuestro tiempo. Sean cuáles sean las razones por las que se encuentran en Marte, me alegro de que estén ahí. Ojalá estuviera con ustedes. Quizá sí hemos abierto un poco la puerta al descubrimiento de todo un nuevo mundo, Marte. Pero este documental termina con más preguntas que respuestas. Aunque eso es algo habitual en el progreso científico. Después de todo, ciencia es sólo una palabra latina que significa conocimiento. La ciencia es como la filosofía o la literatura. El tiempo que verá a Marte revelar sus misterios se acerca rápidamente. Aunque el auténtico misterio de Marte es que mientras vamos hacia él, vamos hacia el universo. Hay dos preguntas fundamentales sobre nuestra existencia que están detrás de la exploración de Marte. La número uno es, ¿estamos solos? Y la número dos es, ¿dónde encajamos en el enorme universo en que vivimos? La exploración de Marte es el primer gran paso para responder a ambas. ¿Las pruebas demostrarán que no estamos solos en el universo? Será el día en que diremos ¡Confirmado! ¡Vida en Marte! ¿Qué época más interesante para un ser humano de la azul, hermosa y pálida tierra? ¡En Marte! ¡Más rosa y pared en Marte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.